...en nivel del mar, donde la presión es aplastante de aproximadamente 400 kilos por centímetro cuadrado. Así las causas en cuestión de segundos, toda la materia dentro del sumergible se habría comprimido por fuerzas provenientes desde todas las direcciones. La noticia que dejó sin aliento al mundo es el de la desaparición del sumergible Titán, que navegó con cinco personas a bordo para hacer una exploración a los restos.